La gran apuesta. Un gran privilegio darles la bienvenida esta noche aquí en La Gran Apuesta. Estamos listos, como siempre, en el lugar habitual con todo esto que representa un poco eso, ¿no? El juego de azar para identificar un poco que la gente apuesta siempre en la vida, apuesta. Apuesta en los casinos, apuesta en los lugares de reunión donde la gente se reúne y, bueno, seguramente tendrá su parte. No somos muy habitués en el tema, sin embargo, somos personas que apostamos. Apostamos a la vida, apostamos al bien, apostamos al trabajo. Entonces, eso es lo que queremos transmitir cada vez que estamos acá, especialmente con esta ambientación. O me equivoco, mi querido Walter. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? No, tenés toda la razón. Además, amigos, hay que apostar a algo seguro, porque hoy en día mucha gente ofrece mucha ganancia cuando el riesgo es mayor. Claro, claro. Pero creo que entramos en una etapa donde cada uno buscamos un poco algo seguro, o sea, apostar por algo que nos va a dar ese resultado que estamos esperando. El seguro social, por ejemplo. Apostar a tener un seguro que tenga que ver con la salud, pero que tenga que ver también con la retribución al sacrificio, al trabajo después de unos cuantos años, hablando en temas de jubilación. Bueno, tenemos en Paraguay en realidad un seguro social del Estado, que da la jubilación, y creo que hasta ahora por lo menos la mayoría de la gente confía, aunque muchas veces no entendemos muy bien cómo funciona, porque para poder apostar a algo tenemos que saber si vale la pena apostar. Bueno, hoy invitamos a gente que sabe el tema, enseguida vamos a hablar. Ustedes tienen que saber que nuestra dirección en la web es www.rcc.com.py. Puedes seguirnos a través de las redes sociales. Y gracias por estar acá, gracias. Les quiero recordar algo con respecto a Inverfin. Inverfin, queremos que disfrutes en familia, por eso en Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Electrodomésticos, muebles y motos Taiga. Todo lo que necesitas lo encontrarás en Central, pero también en sucursales de Inverfin en todo el país. Puedes llamar al 288-3000, 288-3000. Y aprovecha los excelentes planes de financiación. Inverfin, tu espacio, tu hogar. Ahora, enseguida vamos a entrar en el tema, es apasionante, lo hemos anunciado a través de las redes, porque mucha gente quiere saber cómo se jubila uno, cuándo se jubila, quién tiene derecho a hacerlo, por qué algunos no pueden, una serie de cositas que las vamos a tratar aquí, en instantes. Bueno, muy bien, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Estamos recibiendo ya unas cuantas preguntas que automáticamente las vamos a poner acá en lista y si es que el tiempo da, le vamos a pasar a nuestros invitados. Vamos a recibir a Mónica Recalde, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Así es que ella va a pasar. Igualmente está con nosotros el licenciado Luis Carlos Vareiro, de la Dirección de Aporte Obrero. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo le va la licenciada? Un gusto tenerlo acá. Placer para nosotros al fin poder comenzar esta charla importante de un tema que no tiene final, porque son tantas las preguntas que surgen dentro del ámbito del trabajo, pero también dentro del ámbito de lo que es la jubilación, ¿verdad? Usted tiene más de mil preguntas, pero tiene que apurarse, ¿no? No, no, comencé a tener mala conciencia cuando ellos se sentaron. ¿Por qué? Porque estamos en una mesa, ¿verdad? Y pensar en el seguro de la jubilación y que se está timbeando. No, 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 nadie timbea con el seguro de la jubilación, no, no, nadie. Eso hoy queremos justamente aclarar para que la gente pueda saber hacia dónde apuntar, su tranquilidad, porque es importante, ¿verdad? Cuando la gente pasa la vida trabajando quiere saber qué va a ser de mí cuando mis fuerzas ya no dan. Como directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, son bien defensores de los trabajadores ustedes, así parece que entiendo, ¿no es así? Sí, por supuesto. Es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Por eso. Y nosotros estamos para velar el derecho de los trabajadores, pero también somos el Ministerio de la Seguridad Social, ¿verdad? También, claro. A partir del año 2013 recién existe un Ministerio de la Seguridad Social, que es un ente rector que establece todas las políticas de todas las cajas. Tenemos ocho cajas, ¿verdad? IPS es la más grande. Luego tenemos el del sector público, que es la caja fiscal, que seguramente escucharon el tema de los médicos, odontólogos. Tenemos la caja de los funcionarios municipales también, ¿verdad? De los funcionarios bancarios, ferroviarios, de la Cajubi, de la Ande. O sea, que existen diferentes tipos de cajas que se crearon ya desde 1909. Claro. Y que fue así, paulatinamente, a medida que aumentaban, vamos a decir, la demanda con respecto a la protección, se van creando así las diferentes cajas. Y IPS nace así en 1950, ¿verdad? Ah, ok. Nace en el año 1950, donde tiene una regulación que a partir de ese momento los trabajadores, los obreros privados, empiezan a tener una protección de salud y jubilación. Ya, ya, ya. Ahora, perdón, todas estas cajas, al final, ¿el Estado es de alguna manera su garante? ¿Por eso existe ese ministerio? ¿O qué significa eso? Sí, el Estado es el garante de la seguridad social, ¿verdad? El Estado es el responsable del funcionamiento. Y si por ahí existe algún déficit o algún quiebre de alguna caja, ¿quién es el que tiene que asumir ese cargo? Es el Estado. Correcto. Porque las cajas son de naturaleza pública, son creadas por leyes. Entonces, cuando existe, como por ejemplo fue en el año 2008, creo 2003, el tema de la caja bancaria, que entra en déficit, el Estado es el que inyecta dinero para que esta caja y los jubilados no pierdan sus derechos adquiridos, ¿verdad? En este caso, usted es como contralora, su tarea es como contralora de todo ese aspecto, ¿no? ¿Usted es el Estado? Nosotros somos el Estado, si somos lo que establecemos las políticas, pero no somos un ente de supervisor de pensiones. Por eso hablábamos también el año pasado de lo que pasaba con la superintendencia, de que necesitamos un ente regulador, ahora el ministerio está actuando, pero no está pudiendo sancionar, por ejemplo, porque no tenemos una normativa sancionatoria, pero sí estamos trabajando muy coordinadamente con todas las cajas y especialmente con el Ministerio de Hacienda para ver qué hacemos en un futuro ya para entablar algún tipo de reforma de la situación de la jubilación. Claro, porque se va cambiando mucho la forma de aportar, de trabajar las empresas, creo que le pasó un poco a los bancos, ¿verdad? Exacto. En una época, bueno, quebraron muchos bancos por un lado, pero por otro lado se automatizó, o sea, un banco que antes necesitaba tal vez 100 personas, de repente trabajaba con 25 y esos 25 tenían que aportar para que los 100 jubilados que ya salieron tenían que cobrar todavía el resto de su vida, ¿verdad? Exacto, porque nuestro sistema es un sistema de reparto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la gente que está trabajando hoy está financiando las jubilaciones y el mercado es bastante dinámico, ¿verdad? Se mueve mucho y de repente está en el sector privado, en el sector público y por eso es muy importante la figura y la sostenibilidad del IPS, porque ahí está el grueso de nuestra población. Ustedes también accionan, trabajan, controlan, ¿vienen los funcionarios a ustedes cuando tienen problemas con el IPS, por ejemplo? Exacto, sí. ¿Y tienen muchos problemas con el IPS o no tanto? Realmente tienen más dudas que problemas. Ah, más dudas. Tienen más dudas sobre cómo funciona, cómo pueden acceder a los beneficios, a los subsidios y ahí nosotros estamos ya actuando con el IPS, que es el que soluciona finalmente el otorgamiento de las prestaciones. Bueno, hoy está representando al IPS el licenciado Luis Carlos Vareiro. Gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos nosotros por la participación. Bueno, vos sabés que todo el mundo quiere jubilarse, ¿eh? Así mismo. ¿Qué solución le vamos a dar a la gente? Pero primero tiene que trabajar, tiene que trabajar unos cuantos años, tiene que tener ciertos años de aporte y todo eso. ¿Quiénes son los que se puede jubilar? Para hacer una pregunta inicial. Hay tres modalidades básicas de jubilación. Por ejemplo, está la jubilación ordinaria que es con 60 años de aportes, o sea, 60 años de edad con 25 años de aportes. Claro, claro. Después está la con 55 años de edad y 30 años de aportes, pero se jubila con el 80% del promedio en los últimos 36 meses. Ok, ok. De los cuales, si va aumentando la edad, va aumentando en proporción del 4% el promedio para aumentar el salario. O sea, si tiene 56 años de edad, con 30 años de aporte, aumenta un 4% más el promedio. Pero en el caso de los que tienen los 60 años y 25 de aporte, ¿eso no van experimentando...? Eso del 100%. No, no, no. Pero digo, pasando los años, ¿van teniendo algún incremento en sus ingresos o no? No, no, no. Va aumentando anualmente de acuerdo a la inflación. Ah, de acuerdo a la inflación. De acuerdo a la inflación que dicta el... El BSP, el Banco Central del Paraguay. Sí, automáticamente va creciendo 2%, 3% anualmente. Y el tema de la invalidez, ¿cómo funciona? También hay una jubilación que es importante recalcar, el IPS sancionó una nueva jubilación en su tiempo, que había varios trabajadores que tenían 15 años de aporte, o tenían 16, 17, inclusive 24 años de aporte, y ya tenían la edad, 65 años de edad y no se podían jubilar. Y actualmente, o sea, hace un tiempo, ya se pueden jubilar con 65 años de edad y con 15 años de aporte, pero con el 60% del salario del promedio. Aún cuando estén en buenas condiciones físicas. Así mismo. Ajá. Yo pensé que era una cuestión de invalidez o de salud. Sí, y por cada año de aporte va aumentando hasta un 4%. Sí, sí. Cuando mi amigo cumpla 60 años va a ser un pibe, va a ser un pibe y va a estar jubilado. ¿Uno por qué se jubila? ¿Porque es viejo o porque se supone que ya es suficiente lo que aportó? Sí. Actualmente, por las normas que tenemos, es por los parámetros por la edad y la relación de aportes. Correcto. Muy bien. O sea, ¿y cómo es cuando uno ya se jubiló el seguro del IPS? ¿Sigue recibiendo todas las prestaciones de servicio? Todas las prestaciones de salud siguen vigentes para el jubilado. Para el jubilado y el caso suyo. Y los beneficiarios. El caso de los padres, actualmente la ley prohibía para los padres de los jubilados. Ajá. Pero hay una opción que si no alcanza, si el padre no tiene un ingreso o salario mínimo, puede seguir como beneficiario. Porque la carta orgánica indica que el trabajador es lo que le puede asegurar a los padres. Al llegar a jubilación, como ya no vemos un trabajador, pierde el derecho. Pero, por ejemplo, si es el... Suponemos, yo me jubilo, pero tengo un hijo impedido. Por ejemplo, síndrome de Down. Los beneficiarios pueden ser los hijos menores y los hijos mayores con una discapacidad especial. Eso continúan. Inclusive, el día de mañana fallece el jubilado y queda una pensión para el hijo. Ah, qué bueno. Sí. El aportante estuvo pagando 59 años. ¿Cuánto? No, no, perdón. Tiene 59 años y aportó más de 25. Muere seis meses antes de jubilarse. Sí. ¿La esposa tiene algún beneficio o no? Tiene, se llama pensión derecho a viente. Tiene los hijos menores de edad, el hijo mayor discapacitado y la esposa, esposo también, la concubina o el concubino. Sí, sí, sí. Por igualdad de condiciones, como te digo. Bueno, está bien. Hace rato fuera de cámara hablaba con Luis, licenciada, licenciada, doctora. Abogada. Abogada. Sí. Y le pregunté yo, ¿los jubilados tienen aguinaldos? Me dice, no, no, esa nomenclatura no funciona para el tema, no funciona. Dice, ¿hay una, cómo le llaman a ustedes? Una gratificación o un subsidio que le da. Es un décimo tercer haber. Un décimo tercer haber, que puede ser como puede que no. ¿Por qué? Porque el aguinaldo está relacionado con la actividad económica del trabajador. Ok. El jubilado ya no está ejerciendo laboralmente ninguna actividad, ¿verdad? Pero en la práctica, eso no está en la ley. Claro. En la práctica, el IPS durante mucho tiempo otorgó este décimo tercer haber y en la ley dice de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. Ok. Pero como ya es, vamos a hacer un derecho adquirido, entonces, IPS presupuestariamente programa el décimo tercer haber año tras año para que los jubilados también tengan, vamos a decir, su platita extra en diciembre y también puedan de repente hacer algún regalito, cubrir alguna otra necesidad. Pero, ¿qué tal es el monto? ¿Eso es una cuestión pequeña? No, es el mismo monto que la jubilación. El mismo monto que la jubilación. Igual que una guinaldo. Que le vaya bien, usted que el pastor obre es porque le vaya bien en la finanza. Hablando de eso, pastor, animo a las iglesias a asegurar a sus pastores en IPS. Sí, ¿verdad? Sí, porque se mueren viejos y... Pastores, sacerdotes, supongo que también tendrían que estar... Imagínate, si nadie les ayuda, ya no pueden ejercer su trabajo y si no han aportado IPS, este es un gran déficit que tenemos en nuestro país. Es un gran déficit que creo que todos deberíamos asumir la responsabilidad que especialmente los que trabajan en ONG o en iglesias. Porque es muy triste ver los que sirvieron a la sociedad en algún bien común, digamos, después a los 60, 65 años, estén en la nada y sus familias tienen que de alguna manera recogerlos o muchas veces... Porque, bueno, esta es la gratificación por haber servido toda la vida. Exacto, aparte creo que la iglesia tiene una personería jurídica y la gente que trabaja está en relación de dependencia y creo que Luis en IPS están inscriptas. Sí, hay iglesias que están inscriptas. Están inscriptas y están cotizando. Deberían inscribirse todas. Deberían inscribirse todas. Eso sería... Un pastor cumple un trabajo también. Claro. Entonces tiene que estar inscripta. Y más todavía para salud, ¿verdad? Porque de repente se enferman y no tienen una cobertura. ¿Qué mejor cobertura que la de IPS, verdad? Uno no piensa de repente y no sabe cuáles son todos los beneficios. De repente pensamos que es solamente el reposo. No. Si se cae en su lugar de trabajo y se accidenta o tiene una invalidez, también le cubre IPS. No creo que una... No, espere, espere, espere. Una vez le preguntaron al hijo de él cuando era pequeño. Todavía le preguntaron, ¿y tu papá en qué trabaja? No trabaja, es pastor. ¿Qué malo? ¿No te querés huilar? ¿Ese ejemplo? No, yo no me quiero huilar. Soy joven. Te vamos a huilar esa noche. El país me necesita. ¿Qué voy a hacer? Sí, pero yo tengo una pregunta aquí para Luis. Sí. A mí me dijeron, por eso no sé si es cierto, usted me va a confirmar o no. Yo como esposo, tengo seguro IPS, puedo asegurar a mi esposa. Así mismo. Ahora, si yo no soy asegurado y mi esposa es asegurada, ella no me puede asegurar a mí. Te puede asegurar también siempre y cuando esté en relación de dependencia de ella. Ah, eso es como se demuestra. O sea, que no tenga un ingreso, que no sea... Yo no puedo tener ningún ingreso. No tenga RUC, sí, así mismo. Ningún RUC, nada. Siempre en relación de dependencia, igual que los padres también. Claro. Pero no es un poco injusto, porque la esposa puede tener otra actividad. No, 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 tampoco. Es igual. En igualdad de condiciones para los dos. ¿Ah, sí? Sí. Anteriormente... Entonces me mintieron. No, ella tiene que estar dependiendo de sus ingresos. Así mismo. Y vos tendrías que estar dependiendo del ingreso de tu esposa. Pero vos no sos un vago, vos no vas a depender. No, no. Vos sos un trabajador. Ah, por ahí me puede costar un poco. ¿Cómo estamos con este nuevo tema? Que no sé si se promulgó o no todavía el tema del medio tiempo de trabajo. Sí, ya se promulgó el lunes. Pero ¿dónde está la información? ¿Usted tiene información de eso? Sí. ¿Apareció ya? Sí, por supuesto. Acá tenemos la ley y todo. ¿En serio? Trajimos si ustedes quieren mirar. ¿Cómo funciona así a gozo modo, verdad? En la práctica, ¿cómo funciona? Así al lenguaje del pueblo, porque el pueblo es lo que estamos aquí, ¿verdad? Un trabajador está en una empresa y ese trabajador cumple un horario de 16 a 32 horas semanales. Por ejemplo, trabaja 5 horas por día durante 6 días a la semana. Bueno, entonces ese trabajador no puede cumplir las 48 horas que le exigen un trabajo normal. 48 horas semanales, 8 horas por día, que es un horario oficinista. Y en ese sentido, lo que hace la ley es flexibilizar la base imponible de la seguridad social. ¿Qué significa eso? La remuneración que él cobra su salario mensual, por ejemplo, un millón de guaraníes, él ya va a poder cotizar al IPS, ya va a poder aportar sobre un millón de guaraníes, ¿verdad? El 9% del trabajador y el 16 por 5 el patrón sobre ese monto. Antes, cuando no existía esta ley, si vos cobrabas un millón de guaraníes y trabajabas a esa hora, tenías que completar el salario mínimo legal vigente del aporte total del IPS. Entonces era muy costoso para el patrón. ¿Y tiene todos los beneficios? Completos, todos los beneficios. Eso es bueno. Tiene salud, tiene maternidad, tiene subsidio, tiene cobertura de accidente y acumula su cotización para su jubilación. Eso que se habló de las famosas empleadas domésticas que pueden trabajar por horas, dos horas aquí, cinco horas allá, una hora allá. ¿Cómo se va a juntar en la práctica? Esa es la pregunta que nadie quiere escuchar, es muy difícil de responder. ¿Cómo se va a llegar al IPS ahora el completo? ¿Va a tener una libreta como los indígenas en el Chaco, que cada un patrón le pone tantas horas trabajaste y en base a eso recibe su seguro social o cómo va a ser? No, porque la seguridad social es por vínculo. Yo trabajo contigo 16 horas a la semana, vos me tenés que asegurar, IPS va a tener tu registro. Trabajo con el señor Oscar, IPS va a tener su registro y en IPS se produce el pluriempleo. O sea, el prorrateo y ver cuántos patrones tiene la empleada. Si no se cae el sistema. No, acá el señor Luis es el dueño del sistema. Muchas veces le culpamos a Copaco. Se cayó el sistema, nadie sabe. El sistema se puede caer un rato. No, disculpen, pero realmente la pregunta es que nos hacemos muchos. ¿Estamos preparados en Paraguay para que esto funcione? Porque es algo como en el primer mundo. ¿Operativamente vamos a poder trabajar así o va a haber mucho tiempo hasta que esto pueda ser práctica? Y tres meses hice para promulgar, para reglamentar entre el IPS y el Ministerio del Trabajo. Reglamentar. Reglamentar, se tiene que hacerlo más rápido y también para adecuar los sistemas de IPS. ¿Y implementar? Así mismo. No, no, y durante esos tres meses se reglamenta y ya tiene que estar implementado. Porque a mí me parece que a veces se pone una ley así, pero la implementación tarda muchísimo tiempo para que sea una realidad. En este caso la ley no da tiempo de tres meses y ya tiene que estar implementado. Todos tenemos que estar ahí ya. Pero esperamos que máximo un mes. Y esos arreglos que se hacen personalmente, fuera de toda la ley, porque viene el personal de servicio y le dice, no, no, yo quiero que usted me pague tanto, yo estoy tranquila, estoy bien con eso. Usted no tiene que contarle ni al Ministerio de Justicia del Trabajo ni al IPS. Y sin embargo uno dice, bueno, ok, me conviene y pactamos. No, eso está fuera de la ley. Totalmente. Está fuera de la ley. La seguridad social es obligatoria, no es negociable. Y si mañana viene un reclamo, si mañana ella se va junto a usted y se enoja conmigo y dice, ahí no me paga sueldo mínimo, no tengo IPS. Entonces yo al Ministerio de Trabajo le voy a hacer llamar a usted, a una audiencia, a una mediación, voy a ver todos los comprobantes de pago y voy a ver que usted no le metió nunca a IPS. Entonces yo le voy a comunicar a IPS, mire IPS, este señor es el patrón de la señora Estela, nunca le metió IPS, lo que va a hacer es te va a cobrar retroactivamente a vos todas las cotizaciones que vos nunca le ingresaste a la señora. Entonces vas a tener, te va a salir más caro, podés tener una demanda judicial porque eso es una obligatoriedad tuya, o sea, es un deber tuyo como patrón meterle y encima vas a tener que indemnizarle a tu trabajadora. Por eso lo ideal es que tengamos un contrato, el contrato por escrito es nuestra prueba de nuestra relación laboral. ¿Contrato? Pero el contrato tiene que ser cubierto por la ley. Claro, el contrato es un estándar que hace el Ministerio de Trabajo y vos descargas de la página web y ahí vas a rellenar todito los puntos que el acuerdo entre las partes que vas a establecer, vas a establecer su salario, vas a establecer también si tiene horas extras, la hora de trabajo, los días que ella viene, entonces va a estar todo contemplado y si ella viene y te denuncia, acá yo tengo mi contrato, yo cumplí y entonces el patrón se salvaguarda también, también la trabajadora, ¿verdad? ¿Y cómo están los empleadores? ¿Están muy felices con esta ley? Con la ley. Ellos fueron los propulsores de la ley de empleo parcial. ¿Quiénes? Los patrones, los empleadores, los empresarios. No, 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 pero me refiero yo al tema de las amas de casa, por ejemplo. ¿Qué dirán, no? ¿Qué dirán? ¿No será una cuestión de despido masivo este asunto porque nos pueden asimilar, porque les cuesta entrar dentro de lo que es el ordenamiento de la ley? ¿Cómo piensan ustedes? Y realmente nos cuesta un poquito adecuarnos realmente a los paraguayos a la legalidad del derecho laboral, ¿verdad? Es como que tanto en el sector privado, ¿verdad? Le cuesta a la gente ser formal y en el sector doméstico con más razón. Pero sí hubo, hay mucha gente que está a favor porque realmente es un trabajo que se dignifica, ¿verdad? Es un trabajo que se merece, nuestra trabajadora doméstica, si trabaja cama adentro, si trabaja ocho horas, tener un salario. Pero hay gente que no lo puede pagar. Claro, entonces la opción para la gente que ya no puede pagar ese 2.192.000, tenemos la opción del empleo a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque tampoco se puede quedar sin servicio. Pero le damos una opción para que sea formal y para que continúe teniendo el servicio doméstico. Ahora, el siguiente paso en el ajedrez me parece que no se pensó. Que la mayoría, yo sé que estaba saliendo el tema de la jubilación, pero la mayoría de las trabajadoras, digamos, empleadas domésticas, un alto porcentaje de ellas, tienen hijos en su casa y tienen una niñera que les cuida porque ella gana más con su patrón que en su casa. Ahora viene y dice, bueno, yo a mi niñera, según esta ley, también le tengo que pagar por hora sueldo mínimo. Voy a trabajar aquí por sueldo mínimo y para que alguien me cuide a mi hijo, le voy a tener que pagar sueldo mínimo a la misma hora. Entonces me conviene quedar en casa. O viene de ahí la presión. En ese paso, ¿cómo se pensó resolver este paso? Es un paso complejo porque el sector público tiene que resolver el tema de cuidados. El tema de las guarderías públicas. Tenemos que establecer ese sistema y tenemos que controlarlo, ¿verdad? Para que las madres, porque evidentemente ese paso creo que falta, ¿verdad? Porque muchas son madres solas que con eso le mantenían a su hijo, mañana le pagan su uniforme, su escuela, pero ahora ya no van a poder hacerlo porque... Sí, porque la figura del criadazgo tampoco funciona. No, está prohibido. Está prohibido también. Por eso digo, no se puede, digamos, uno argumentar con eso. Ahora, gente joven, la jubilación. Cuando uno es joven, hasta los 35 años, me parece, nadie piensa en jubilación. Generalmente es el inconveniente primero que tenemos a nivel país, la cultura. No tenemos esa cultura de prevención. Porque IPS es un instituto de previsión social, como se dice. Generalmente la gente se llega a 60 años, 50, y dice, bueno, ahora me estoy enfermando, voy a aportar IPS. Generalmente piensan en la parte de salud, pero nunca en la parte jubilatoria. Exactamente. Y además no está muy socializado porque yo me manejé años aquí en el ambiente. Me recuerdo bien un día sentado en un restaurante aquí en Asunción, sirviéndome un caldo de pescado, no voy a decir la marca. ¿Cómo le envidia? Y me dice, la que sirve la señora, me estoy por jubilares. Usted se puede jubilar, pero usted no es funcionario público. No, no, yo me jubilo por mi trabajo aquí, los años que aporté. Y se me prendió una luz, nunca pensé en eso. O sea, hay mucha gente que ni tiene idea que eso le pueda acompañar y hacer algo muy importante en los años de necesidad. Es una pena lo de usted. Sí, es una pena. Es una pena lo de usted. Sí, sí. Me perdí una pena. Si le falta algo en nuestra vejez, yo voy a compartirle algo. Vas a compartir, vas a compartir pan conmigo. Vamos a compartir el pan. No, pero... Vamos a hacer una pausa, ¿eh? Sí, después de la pausa me gustaría escuchar un poco cómo podemos motivar a la gente joven que sea parte del trabajo formal. Como para aportar, integrarse y pensar en eso. Va a llegar el día que esto a mí o a mis hijos le pueda alivianar grandemente la carga. Después de la pausa seguimos charlando. Bueno, como era de suponer, no terminan las preguntas acá, en cámara, fuera de cámara. Nosotros también tenemos mucha ignorancia acá, ¿verdad? Sí. Así dijimos, ¿no? Con respecto a estos temas. Y por eso queríamos informarnos un poquito más. Por lo menos en el colegio no se estudia sobre eso. No. Bueno, en mi época, ¿no? Entonces, hoy en día. No. Deberíamos saber todo, ¿verdad? Hasta en la facultad te cuento que no se toca el tema de seguridad social. Entonces, ¿qué nos enseña? Estamos nosotros todos... Muy bien, seguimos adelante. Para eso estamos apostando, apostando al bien. Bueno, una pregunta había que dejaste pendiente. Sí, ¿cómo podríamos difundir, por ejemplo, el tema del seguro social? Sí, exactamente. En este caso, yo creo que deberíamos de la escuela empezar con los niños, por ejemplo. Porque los niños, prácticamente, la conciencia quiere hasta los siete años de edad, prácticamente. Después ya no le cuesta también ya. Entonces, deberíamos implementar estos temas de seguridad social, seguro social, en los niños. Eso yo es lo que creo. Para que ellos piensen, por ejemplo, temas financieros también, en fin, finanzas. Todo esto deberían empezar con los niños. Porque yo, Juan Pueblo, la única vez que me entero de IPS algo es cuando alguna cámara en el noticiero enfoca, que se cayó el sistema, que se aglomeraron la gente, alguien que no fue atendido. Entonces, el pueblo en realidad tiene un concepto bastante negativo. Negativo, así mismo. ¿Qué le puede motivar a gente joven a decir, no, yo voy a aportar porque va a llegar un momento que sí me va a ser útil o a mi familia le va a ser útil? Y solamente demostrando las cosas buenas que presta IPS. Por ejemplo, hay cirugías de alta complejidad que te cuestan 100, 200 millones. Hay personas que quitan medicamentos al mes, tema oncológico, como 300 millones, por ejemplo. Pero, mensualmente se está gastando por algunas personas, por una persona. Entonces, son... Nosotros tuvimos un caso en la familia hace poco, ¿verdad? Estaba asegurado en IPS y también en privado. Sí. En privado, una terapia intensiva, que no sea demasiado compleja, te cuesta entre 8 y 12 millones al día. Al día. Al día. Bueno, este familiar nuestro pasó más de 50 días en terapia del IPS. Del IPS. Y si llevaba valores en mercado, ¿cuánto te salía? Entonces, en eso no piensa la gente joven, ¿verdad? Va a llegar un momento que voy a tener que... Todo lo que trabajé en mi vida, mi casa, mi vaca, mi caballo, mi coche... Todo vas a vender. Voy a vender todo para que viva mi mamá, mi papá o mi hermano, solo porque no recorría eso. Así mismo. Y tenemos ahora mucha experiencia con el tema de los que manejan motos. Ah, sí. Que es mucho accidentado y muchas veces no está inscrito en IPS. Sí. Y IPS te cubre desde el primer día que le inscribí, si te fuiste y te accidentaste con tu moto, te da un subsidio de por vida, una pensión. Eso es importante también saber y muchas veces, porque no le escribe el patrón, llega una demanda y quién tiene que pagar todo eso, la patronal, el empleador. Pero si tiene IPS... Todo le cubre... ¿Un empleador puede asegurarse en IPS? Puede asegurarse con la modalidad solo al efecto de jubilación. Como independiente. Como independiente. Ok, ok. Sí. ¿Por qué el salario de los jubilados de IPS no sube ese? ¿No hay...? Vos dijiste que... Sube anualmente, pero había gente que siempre aportó por lo básico. O sea, anteriormente no había salario mínimo estipulado en IPS y desde el 2005 se reglamentó eso. Entonces, aportaban ínfimamente. Entonces, alguno se llevaba a valores... Hoy se jubilaba con 100 mil, 200 mil las personas. Y IPS reglamentó que por lo menos hasta el 33% del salario mínimo, por lo menos es lo mínimo que tienen que pagarle a esas personas. Ahora, por ejemplo, lo que hace muy mal también a la gente, como hace poco hubo ese tema del aumento de sueldo, estaba la CUT que decía, bueno, nosotros nos basamos en el mismo informe, ¿verdad? Y hay un... uno dice 80 mil y el otro dice 800 mil. La diferencia, ¿verdad? De lo que... digamos la inflación, ¿verdad? Se habla del 2, 3 por ciento... 3,8. 3,8 fue el tema, ¿verdad? Y bueno, pero podemos estar seguros, digamos, que el Banco Central va, de alguna manera, tiene que equilibrar con honestidad lo que es la inflación para reforzar también en el aporte jubilatorio de IPS, ¿verdad? Porque si se separa mucho va a entrar en un caos. Pero el aporte actual, o sea, lo que están jubilados sí o sí aumenta siempre el porcentaje. Sí, hay un reajuste, se llama reajuste, el reajuste que tiene que ver, ¿verdad? Con el monto. Aumenta el salario porque el salario ahora aumenta año tras año. Sí, sí, sí. Cada julio aumenta y la jubilación aumenta cada enero. El primero de enero. El primero de enero se reajusta ya con la inflación. Ahora, en el 2020, los jubilados van a tener un reajuste en enero con la inflación 2019. No es un aumento, es un reajuste. Es un reajuste. La figura es un reajuste. Pero si el pueblo de repente siente, ese reajuste no condice con la inflación que hay en la sanidad familiar. Eso pasa en todos los casos. Porque lo que pasa es que tenemos una pérdida del valor adquisitivo histórica. En la época de los 1980 hubo una gran inflación. Y no existía una ley que hacía el reajuste salarial. En el año 1996 recién se hace un reajuste grande, ¿verdad? Pero que no llegó a compensar realmente la pérdida del valor adquisitivo de hace 30 años. Y eso venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Voy a hacerte una pregunta y después añadir lo que vos quieras. Porque nosotros preguntamos y a veces hay algo que ustedes quieran decir y no lo estamos preguntando. Hablaste de varias cajas hace rato. Sí. Siete, ocho cajas. Ocho cajas. Mencioname una. Sí. Que no sea IPS. Bueno, la caja fiscal. La caja fiscal. Sí. Hay gente que está recibiendo un, digamos, un sueldo de esa caja fiscal, una jubilación. Una jubilación, sí. ¿Esa gente también está en el IPS o no? No. ¿No? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Es mejor ese beneficio o el del IPS? No, hay como el IPS. Ah, no hay como. Yo le puedo decir. ¿Por qué? Porque IPS tanto en la vida activa, cuando vos estás trabajando, te ofrece salud. Claro, claro. Pero también cuando te jubilás. Ok. Y los jubilados del sector público actualmente no tienen seguro de salud. Ah. Ellos están percibiendo solamente su haber jubilatorio y es un tema que hace años los jubilados del sector público vienen trabajando para que se le otorgue este seguro de salud o para construir su propio hospital. Es un proyecto que se tiene y en ese sentido tenemos casi 30 mil, 35 mil jubilados del sector público que están en esa situación y tienen que hacer gastos de bolsillo. Ellos asumen su propio medicamento, ellos asumen su propia internación y todos esos aspectos que de repente es como el que el Estado está en deuda. El IPS es un seguro de los, vamos a decir, en temas de servicios hay mucho que mejorar, pero en temas de prestaciones tiene un nivel altísimo prestacional. Si vos ves toda la gama de servicios que te ofrece el IPS por un seguro de 197 mil guaraníes. ¿Quién ahora tiene un seguro de 197 mil guaraníes con 50 días de terapia intensiva sin pagar ni un guaraní? Haciendo el cálculo rápido respecto a eso de 197 mil es lo mínimo que va para el fondo de salud. Si con eso le aseguramos a los dos padres mayores de 60 años, a un hijo, a la esposa y el propio titular son cinco asegurados por 197 mil. Que equivale casi a 40 mil, 38 mil y algo. Pero yo pensé que eran 400 y algo. ¿Con jubilación? No, no, estamos hablando de la parte de salud. El monto que va a IPS va a... Me parece que muchos oyentes van a ser... Para entender, el porcentaje que va a IPS va al 25,5%. De la aporte. Sí, de los cuales lo que queda en IPS es el 23% porque el 2,5% se va en SNPP y CENEPA. Entonces queda ya 23% menos. De los cuales eso se vuelve a distribuir en tres fondos. Que son el fondo de administración, el fondo de jubilaciones y pensiones y el fondo de maternidad y enfermedad. ¿Me puedes todavía explicar esa diferencia? Porque si hay varias cajas. ¿Yo puedo elegir a cuál caja pertenezco? No. Porque siempre escuchamos que IPS es obligatorio. Todas las cajas son obligatorias dependiendo de tu sector. Si vos trabajas en el sector bancario, vas a aportar en la caja bancaria. ¿No puede ir a la caja fiscal? No. La caja fiscal es solamente para funcionarios del Estado. O sea, en realidad no hay elección. No. No, no hay elección. Siempre. Esta pregunta es de Argel. ¿El IPS no tiene alma o no tiene alma? O sea, la caja jubilatoria del IPS, ¿tiene alma o no tiene alma? ¿Quiere que sus jubilados sigan viviendo? ¿O cómo se tiene? Que se mueren lo más rápido posible. No, no. Yo dije que es delicada, pero hay tantos comentarios por ahí, ¿verdad? ¿Qué opina usted y qué opina usted al respecto? No, por supuesto. Nosotros tenemos un índice de esperanza de vida, que es la esperanza de vida de todos los paraguayos. 90 años. No, no, no. Creo que la esperanza de vida está en 73 años. Pero las mujeres vivimos más. ¿Cuánto te falta? Vivimos tres años más que los varones en promedio. Bueno, que le vaya bien cuando ya no estemos. Porque nuestra pila se gasta antes. Entonces uno hace el cálculo basado en la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque yo me jubilo a los 60 años. ¿Cuántos años me va a pagar a mí mi jubilación el IPS? Me paga 10, 15, 20, 25. Comúnmente está pagando en promedio de 25 años el haber jubilatorio al jubilado. Pero ¿qué pasa? Yo fallezco. Mi jubilación se sigue pagando en el concepto de heredero. Porque yo le heredo mi pensión. ¿A mi esposa? A tu esposa o a tus hijos menores. ¿Cuántos años de vida tiene tu esposa? Ponele que sean 20 años menor que vos. Si usted dice que vive en tres años más, yo le aseguro que la mía vive 10 más. No, no, vaya a contar que te va a jubilar ahora. No, no, no. Pero ¿cómo a los 70 va a tener hijos menores? Preguntarle a Julio Iglesias. Preguntarle a Julio Iglesias. Tenemos casos que tienen 80 años jubilados. El libro va a ir a casa, es mi profesor de guitarra. Y ya ancianito, tuvo un hijo pequeño. Aparte si te morís en actividad, también heredás una pensión. Y esa pensión para tu cónyuge, si tiene más de 40 años, es hasta forever. Feliz, feliz mi cónyuge. El tema de la excepción de los jubilados del Estado. Tienen seguro los jubilados del Magisterio Oficial, que son los más que aportan. Ellos siguen aportando de su jubilación y también los jubilados del Ministerio Público. Esas son las dos excepciones del Estado, la caja fiscal. La gente no se queja del cobro, digo yo, de la puntualidad de los pagos. Yo no escucho, al menos no escucho. Inclusive de forma adelantada se paga. Por eso. Antes que sea el fin de mes ya se paga. Pero los diputados no quieren pertenecer al IPS. No sé por qué tienen su caja privada. Sí, pero IPS es mucho más solvente. La caja parlamentaria está en déficit. La caja más solvente de las ocho es el IPS. Nosotros podemos decir que tenemos una expectativa de solvencia hasta el 2050, más o menos. O sea, toda la gente que se va a ir jubilando sabe que está asegurado el pago de su jubilación hasta el 2050. O sea, eso es sin tocar la reserva. Exacto. Imagínate, el petróleo del mundo va a terminar primero y después las reservas que tienen. Pero imagínate, tenemos una informalidad del 65%. Imagínate si formalizamos 20% más. La recaudación del IPS va a crecer en una proporción interesante. ¿Y la plata está segura, segura, segura? La plata sí. ¿Segura? Sí. Reasegurada. No sé si la plata del IPS tiene reaseguro, pero sí está invertido. Siempre cuentan con seguro. Sí, pero está invertido en instrumentos financieros de bajo riesgo. Entonces, la inversión que hace el IPS está asegurada y eso hace que haya un retorno nuevamente para la acumulación de las reservas técnicas que esperamos que sea después del 2050. Esto tiene que tener el capítulo número 2. Miren cómo se fue la hora, mi querido Guante. Este es el capítulo 1 apenas. Señores, ustedes no saben lo mucho que están aportando. En medio de un desierto, digamos, donde la desinformación es muy grande con respecto a este tema. Y nosotros como programa queremos ayudar, queremos ayudarnos a nosotros, conocer más. Me decía hoy el licenciado, hay que leer más también. Leer y entender, porque leer quiere decir eso, comprender la información, ¿verdad? Bueno, seguro social, seguro y jubilación. Mi compañero Walter Neufeld, siempre después de conversar con las personalidades que vienen a este programa, él tiene como hombre de Dios una reflexión final, que a todos nos viene bien. Y estoy seguro que una vez más hoy nos puede ayudar con eso. Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que Dios trabaja y que nosotros debemos trabajar. Trabajo es una bendición. El que trabaja también tiene derecho a la remuneración. Todos esos principios de la civilización en realidad tenemos desde la Biblia. Porque ahí están los primeros principios, cómo Dios quería que vivamos dignamente. De hecho, nos falta mucho, eso no queremos negar. Pero podemos estar agradecidos por las cosas buenas que tenemos. Hoy hemos hablado de la jubilación. Pensamos en cómo puedo pasar la última etapa en este mundo con cierta seguridad. O tal vez no siendo una carga para mis hijos o para los vecinos. Si los hijos de repente no quieren ocuparse de mí. La Biblia dice que es bueno que en los días donde tenemos fuerza, que ahí tenemos que pensar que un día vamos a morir. Que un día van a llegar los momentos donde nuestra salud no está en la mejor condición. Que van a venir aquellos días en los cuales decimos, estos días no me gustan. Cuando nuestro cuerpo ya no tiene la fuerza. Pero para eso, Dios dijo, hay que pensar en eso antes para traer sabiduría al corazón. Uno es lo del trabajo, pero lo otro es también cómo está nuestra paz espiritual. Cómo está la relación en nuestra familia. De repente yo no necesito de nadie hasta los 60 años, 70 años y de repente necesito. Pero la familia se acostumbró que papá o mamá no necesitaba de nadie. ¿Por qué? Porque no nos hemos acostumbrado a cultivar buenas relaciones en nuestra familia. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón con Dios? En este mundo tratamos de encontrar seguridad, pero lo único realmente seguro, seguro que tenemos son dos cosas. Uno, que vamos a morir. Y lo otro es Dios. Dios nos puede dar seguridad. Y Él dice, si creemos en Jesucristo, vamos a tener vida y vida eterna. Aún vamos a pasar por el valle de la muerte y Él va a estar siempre con nosotros. Él nos ofrece un seguro eterno. Eso sí que, por más que el IPS sea el mejor seguro, no nos puede ofrecer. Por eso es importante que en nuestro quehacer diario también caminemos de la mano de Dios. Y es por medio de Jesucristo nuestro camino al Padre Eterno. Si usted desea hoy tomarse de la mano de Dios, le invito a orar conmigo en este momento. Señor mi Dios, entiendo que me he apartado de Ti. He caminado por caminos muy lejos de los principios del bien, de los principios Tuyos, de Tu Palabra. Y hoy me arrepiento y te pido Jesús que Tú me perdones. Que llegues en mi corazón con Tu paz, con Tu perdón. Y enséñame que tengo que morir para traer sabiduría al corazón. Vivir como a Ti te agrada. Y saber que solamente de Tu mano estaré seguro por la eternidad. En Tu nombre Jesús. Amén. Es una reflexión cristocéntrica, simplemente, pero contundente. Después de haber hablado de asuntos tan importantes como el tema de la jubilación y del trabajo. Abogada Mónica Recalde, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Un gusto. Ha sido un placer, de verdad. Licenciado Luis Carlos Barreiro, muchas gracias por aportar tanta información. Cuál te va, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.